Durante 35 años, el Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica ha buscado brindar a esta población espacios para su desarrollo educativo y promover su participación en la vida cultural, social, política y económica. El PIAM es un proyecto que tiene una larga trayectoria, que incluso fue visionario en su época, inició en 1986 por una iniciativa del doctor Antonio Trejos Willis, en donde él buscaba un espacio para que las personas que recién se jubilaban pudieran continuar con un vínculo con la universidad. De esta manera surgió, en sus inicios tenía aproximadamente 300 personas y poco a poco fue creciendo y se fue consolidando. Desde entonces, cada semestre, este programa pone a disposición distintos cursos regulares en áreas como Historia, Arquitectura, Lenguas Modernas, entre otras disciplinas, con los cuales se pretende actualizar conocimientos y el desarrollo de nuevas habilidades. De igual forma, también se imparten cursos específicos, exclusivos para personas mayores de 50 años y que abarcan áreas como Tecnologías de la Información, Movimiento Humano y grupos artísticos, por citar algunos. La educación no termina cuando se llega a la edad del adulto mayor, sino que todo lo contrario, tenemos más tiempo, hay áreas en las cuales uno por A o por B no pudo llenar durante su vida, digamos, activo, y voy a decir, pero no, en realidad siempre vamos a tener una vida activa y el aprendizaje es muy importante. A la fecha, este programa ha llegado a reportar más de 2.500 estudiantes de la tercera edad matriculados en las distintas formaciones disponibles. Tal ha sido su trayectoria e impacto que incluso la Junta de Protección Social conmemoró este 35 aniversario con un billete de lotería para el sorteo del pasado 10 de octubre. El PIAN es un programa excelente para volver a que los jubilados, a los pensionados, a los mayores de edad vuelvan a la actividad, recuerden las cosas que sabían, aprendan otras cosas diferentes y hagan nuevas amistades. Aunque la pandemia también afectó a este proyecto, el cual adaptó algunos de sus cursos a la virtualidad, ya se piensa en los preparativos para regresar presencialmente. Si usted está interesado en conocer más sobre el PIAN y cómo ser uno de sus estudiantes, puede ingresar al sitio piam.ucr.ac.cr. Muchas veces nos dejamos guiar por mitos, por estereotipos asociados a la vejez y en realidad poder participar de estos espacios nos permite derribar estos mitos y ver que la persona, independientemente de su edad, es un ser que tiene la posibilidad de aportar y de generar en nuestra sociedad a través de sus distintas experiencias.